¡No! ¡Exti Bella! Recuerda que el día en que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque este amor es malo, lo quitan y grato Oiga, fui buen amigo, debes creer Yo me maché con ella y no hice caso Lleno de noche bella, ella se fue Me quedé territorio